Tu cabello de azabache, tu estatura de volcán Y tus labios de poeta, con versos que vienen y van Hacen que salgan estrellas y el cielo se vuelve escenario Donde pasamos la noche bailando al sonido de mi corazón La, 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 los gritos, los cuatro vientos Soy feliz, me parece estar viviendo un sueño La, 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 contigo todo es tan bonito No es difícil reconocer que te necesito 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 Gracias.